¡Suscríbete al canal! Lo puse en Twitch y estuvo un pago ahí explicándonos un poco Pero luego le me dio sneak de la Xbox para agregarle, ¿sabes? Para jugar 4 Pero no, no sé, no lo he dado bien Ha habido un gollón de botines en el agua Con los putos barcos esos van partiendo a toda la peña Ayer también me maté al Kraken yo solo Buah, el Kraken es fácil, me ha jodido el puto tiburón Si con darle a los tentáculos al final ya está Por eso, pero es entre uno es fácil Pero no sé, el otro, ostia Dale rápido que no está encañoneando, ¿eh? ¿El verde? Sí Encima hay parnes de monderos Voy a coger esta caja Y ya nos vamos cuando quieran A ver, pues había Todavía tenía Cuando le he matado había Dos cofres cinéreos de esos Tres calaveras Y he cogido solo dos No sé, se habrá Se habrán perdido por ahí Y lo de la parca El otro día me hice tres viajes También, buah Estoy enganchado, está miedo Lo que pasa es que ahora el barco Nos lo van a poner echando Ostia, porque está todo Está muy tocado, tío Tengo el mástil este Esto también está para reparar Está para reparar el timón también ¿Qué? ¿Dónde vamos? ¿Qué quieres ir? Donde quieras O a matar, total Lo que he cogido no me ha costado Que ha sido matar a un barco Así que me da igual No sé si tendremos munición Y esto para luchar Bueno, hay algunas Y ahora han cambiado los controles Ahora es una mierda El puto R1 Ahora ya no No es Para las cosas, ¿sabes? Antes con el R1 No te metías en las misiones Ahora se mete En los movimientos del personaje A ti no sé cómo te habrá cambiado Si el juego en PC De momento yo lo veo igual Con el botón que hacías Lo de meterte en las misiones Te es igual Porque aquí ahora es distinto Como no tengo ninguna ahora Pero te lleva al mismo lado No lo sé, la verdad Una puta mierda Para mí ahora Acostumbrado ahora Que ya la había pillado Al otro Es que vamos a zumbar Un poco aquí A los barcos Sí, vamos a ver A ver qué pasa Y a la calavera A la calavera roja No he ido todavía No sé qué coño será Yo igual me imagino Que será la de la raid normal Que la habrán en alto La habrán cambiado Habrán puesto más chungo igual O la han cambiado La forma sin más No lo sé Bueno, nos van a dar candela Pero bien, ya verás Encima es que tienen Cuatro disparos distintos Y te van soltando minas Y de todo Un jaleo Bueno, encima es que son Grandes, ¿sabes? Son barcos grandes Sí, son grandes Pero con tres tiros Los... Tres tiros o cuatro Yo los he matado El caso es que hay tantos Que se me han juntado tres Me han destruido el barco Vamos a por el que tenemos Ya enfrente Ahí A que quieras Bueno, voy a disparar A este de la derecha, ¿eh? Que nos va a disparar Mira, mira Hay premios ahí en el suelo Ya te he dicho Vale, es que ahora me he lío Para poner las putas bombas, tío Guay, ahí me voy A ver, solo había una cajita A ver, esto es de la izquierda Que nos he pegado Enhorabuena Putas minas Hay que tener cuidado, ¿eh? Bueno, joder Estoy disparando a una y nos pegan del otro Putas mierda esta Ah, me he quedado sin ángulo Ah, esto es de la izquierda Uh, los minas Y me mata Venga, hombre Joder, tío Vaay, me mata meta Mejor, así que empecemos de nuevo Con el barco viejo Porque ya estaba tocado, tío Sí Había mucho Había mucho barco ahí Encima casi no tenía No tenía casi maderas Ni balas Hay que ir bien cargado Si no Me voy a poner en lo que calga Me voy a poner en Twitch A ver si se me mete el Y me voy a poner en Twitch